Si usted está viendo la avenida de aquí atrás, que es la avenida Tulum, quiere decir que estoy en Cancún. Pero eso no tiene nada que ver con el anuncio que le voy a hacer yo ahorita, porque vamos a estar en Guadalajara. ¿Cuándo? Este 30 de abril, 30 de abril del 2022, vamos a estar en la ciudad de Guadalajara, Aileen, yo y Barbarita y los zombies, en una convivencia muy especial para todos los amigos que nos han escrito de Guadalajara, que cuándo vamos a estar, que cuándo vamos a ir. Vamos a ir este 30 de abril, los esperamos. Aquí están los teléfonos a donde pueden reservar su lugar y recuerden que también van a tener espacio para grabar una aventura con nosotros, con Aileen, conmigo y con Barbarita, en donde van a tener una aventura para ellos solos. Recuerden, informes al WhatsApp que aparece aquí y los esperamos. ¡Ay, Aileen! Aquí en este parque no se ve que haya zombies. No digas zombies. Es que siempre que digo esa palabra se aparecen, ¿verdad? Te prometo que no voy a decir que vienen los zombies. ¡Ay, mira! ¿Qué están haciendo? ¿Están jugando fútbol? Papi. ¿Qué pasó? ¿No será que los podrían ver aquí? No, no, porque estamos muy esbeltos nosotros. Sí. ¡Mira! ¡Mira qué están haciendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están pateando la pelota! ¡Están pateando la pelota! ¡Uy! ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Sí, la atrapé! ¡Sí, papito! ¡Sí, la atrapaste! ¡Pero allí vienen los zombies! ¡Sí! ¡Sí, la atrapé! ¡Sí! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Esos zombies quieren este balón! ¡Sí, papi! ¡Y nosotros lo tenemos! ¡Sí, papi! ¡Ten! ¡Es tuyo! ¡No, tú ten! ¡Uy! ¡Para que lo quieran! ¡Ten! ¡Es tuyo! ¡Yo también! ¡Para que lo quiero! Bueno, vete, vámonos. ¡Uy! ¡Nos siguen persiguiendo! ¡Esos zombies Sol Star! ¿Cómo los vamos a derrotar? Mira, yo creo que puedo hacer uso de mis habilidades deportivas. Porque yo antes era jugador de fútbol americano. Mira, fíjate cómo los voy a taclear. Chécate, chécate. ¡Chécate! Ay, no, ¿sabes qué? Esa técnica no va a funcionar. O sea, necesitamos una técnica diferente. Yo sí sé. A ver. Ay, sí funcionó. Le diste a uno. Pero quedaron varios. Pero mira, se rompió el balón. Vamos a ver qué le pasó. Ven, vamos. ¡Mira! Mira. El balón no era de verdad. Era una caja. Y mira lo que tiene. Tiene unas semillas especiales. ¿Sabes para qué son estas semillas especiales? Para los zombies. ¿Qué tal si les aventamos unas? Vente. Vamos. Vente. Espera, yo me llevo la otra. ¿Lista para aventarle las semillas? Una, dos, tres. ¡Cum! ¡Pum! ¡Uy! Mira qué buena semilla. ¡Por favor! Sí, sí. Es ese semilla. ¡Los van a ganar! ¡Los están ganando! ¡Urale! ¡Hoy les ganamos! Ya por fin. Vamos a celebrar. ¡Fum! 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 Este, oigan pues aquí estamos en la colonia donde vive Barbarita Siempre que venimos a visitarla nos sentimos más seguros Porque dice ella que hay una barda que está protegiéndolos a todos los vecinos de aquí de los zombies Y ellas están jugando en el columpio No! 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 Ven, volteate para que los veas. Y esos zombies son los más peligrosos de todos. Porque esos te comen el cerebro. ¿Me oíste? ¿Sí? Hay que encontrar una manera de escaparnos de ellos, ¿ok? Este es el plan. Fíjense bien. El plan es que entre todos nos vayamos a hacer una bolita. Pero nos vamos a esconder bien rápido. Porque esos zombies no nos deben de ver, ¿ok? Entonces cuando estemos hechos bolita así, luego los zombies no nos ven y nos escapamos. ¿Cómo ven? ¡Ay, no! ¿En dónde está Eileen? ¿En dónde está Bárbara? ¡Las perdí! ¡Ay, me va a regañar mucho su mamá! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! Espero Bárbara, yo me cansé. Yo también. Espero que no venga un zombie atrás de nosotras. Sí, yo también, porque esos zombies son muy peligrosos. Prima, ¡corre! ¡Allí vienen los zombies! Atención, atención a todos los humanos. Nos dirigimos a comernos sus cerebros, favor de tenerlos presentables y limpios. ¡Atención a unos zombies! ¡Tengo que enfrentarlos yo solo! ¡Ay! ¡Lo bueno es que traje algunas plantas! ¡Ahí va! ¡Ay, no hay que ser! ¡Eso, Rápita! ¡Me ayudan muy bien! ¡Esa planta me va a ayudar! ¡Espérame, déjame buscar otra planta! ¿Para qué? ¡Te pueda ayudar, Tancito! ¡Atención, Atención, Juan! ¡El hijo me metí en paz, Tancito! ¡Aven! ¡Te dedico a atracantar! ¡Aven! ¡Elin y Barbarita! ¡Que no sé dónde están! ¡Alí! ¡Barbarita! ¡Elin! ¡Ay, no, Elin! ¡Ahí vienen los zombies! ¡Ay! ¡Pueden grabar para nosotros solas! ¡Polemos contra ellos! ¡Ahora voy yo, prima! ¡Pum! ¡Ay! ¿Dónde están estas niñas? ¡Ay! ¡Niñas! ¿Cómo han estado? ¡Qué bueno que las encontré! ¡Yo pensé que las había perdido! ¡No! Y estamos bien asustados porque hay zombies afuera de esta, afuera de esta colonia. Ahí están los zombies en la reja. ¿Los ven? ¡Ay, no! ¡Entraron los zombies! ¡Ya entraron! ¡Hay que ponerles plantas! ¡Ponle una a tuve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡Esa planta les va a ganar! ¡Ay! ¡No es suficiente! ¡Ponle otra una a la palabra! ¡Ay! ¡Vamos a ver cómo funciona esta planta! ¡Les ganaron! ¡Venganse! ¡Vamos a esta planta a festejar! ¡Venganse acá! ¡Ay! Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies, pide ayuda a las plantas Los zombies, los zombies, me quieren atrapar Mi amiga lechuga, palpes de balanza Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies, pide ayuda a las plantas